Yo tengo Calderón, Don Juan, Don Bandolero Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi gato activao, usted de esto me lo ha andao Oye, a mí me importa poco lo que se diga del nida Don Juan Landrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo como fina Si fuera Calderón, Don Juan, nos daban conspiración la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Sin hijo delito fue tener talento Si tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el DEA me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pago Critican si trabajo, critican si soy vago Y hago en primera y me tratan de segunda Y a mi lena le encanta como el Nero Zumba Yo soy tu cuco, tengo el trabuco Conocido mundialmente como el maluco No me digan que soy un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao' y con mis ojos colorao' Con mi gato activao' Ustedes conmelo han dado Era ya lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era teclato Y otro posible reo Que me metieran preso Todos dijeron, más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger rapero con marihuana, pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío, el no juzgándose les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbado Y con mis ojos colorado Con mi gato activado Ustedes con me lo han dado Oye A la gente le encanta sacar pellero No por profesión, otro polvo chinchero Dale a la sin huesos, soy chicharonero Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo, pero estoy en clave Estoy pagando con mis maldades Y estoy aquí tirando pa'lante Como quiera que lo ponga, hago menos mal que antes A ti lo que te jode es que te mataste Te trataste, te superaste, pero te olvidaste Que el papa upa están mirándonos de arriba El único que juzga, el nicho es que no discrimina Y yo no he visto al mani ni bandas Calle Callejón, el bandido Calderón Si te estoy no juzgándose les agradece El beneficio de la duda, cualquiera muere Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbado Y con mis ojos colorado Con mi gato activado Ustedes con me lo han dado Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbado Y con mis ojos colorado Con mi gato activado Ustedes con me lo han dado Los bandoleros Teo Calderón Diesel Ponle pila a esto Don Omar y Teo Calderón Haciendo historia en la música Los bandoleros Echo Echo Chau 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 Gracias.